Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Quinto Domingo de Curesma, del Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo del 20 al 33 Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua Había algunos griegos los cuales acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea y le pidieron Señor, quisiéramos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Y él le respondió Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo Pero si muere, producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Para que donde yo esté también esté mi servidor El que me sirve será honrado por mi Padre Ahora que tengo miedo le voy a decir a mi Padre Padre líbrame de esta hora No, pues precisamente para esta hora he venido Padre dale gloria a tu nombre Se oyó entonces una voz que decía lo he glorificado y volveré a glorificarla De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz Unos decían que había sido un trueno Otros que le había hablado un ángel Pero Jesús le dijo Esa voz no ha venido de mí, sino por ustedes Está llegando el juicio de este mundo Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo Cuando yo sea levantado de la tierra Atraré a todos hacia mí Dijo esto indicando de qué manera habría de morir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Unos griegos quieren ver a Jesús Ellos son representantes del mundo pagano De todos los hombres que quieren conocer el verdadero rostro de Dios Estos griegos manifiestan a Felipe su deseo de conocer personalmente a Jesús Y Jesús les contesta Ha llegado la hora en que se ha glorificado el Hijo del Hombre Con la llegada de la hora de la glorificación de Jesús Su Evangelio se abrirá a todos los hombres La hora de Jesús, su muerte y resurrección Es la clave para entender todo lo que ha hecho y dicho a lo largo de su vida Jesús declara por primera vez que la hora tantas veces ha anunciado Y que había regulado su vida ha llegado Jesús no nos propone una doctrina o ideología Nos mostró qué significa ser hombre de verdad Jesús prevé un final trágico Que él mismo había provocado con su actuación Por eso enseguida Jesús dice la parábola del grano de trigo Con esa parábola expresa el sentido de su vida Y son las palabras claves para descubrir qué es realmente vivir No se puede producir vida sin dar la propia La vida brota cuando nos damos totalmente Jesús, al igual que el trigo, tiene que morir para dar vida La muerte de Jesús es la culminación de un proceso de donación de sí mismo Es el último acta de una entrega total Por eso la muerte a sí mismo es el camino de la vida y de la fecundidad Si este fue el camino de Jesús, este debe ser el camino de sus seguidores Cuando el discípulo va dando la vida El Padre va comunicando vida a otros Jesús ha desafiado a la institución religiosa judía Y denunciado todo tipo de injusticias y opresiones Padecidas por el pueblo Lo que le va a costar la vida Ahora Jesús se angustia oponiéndose a la muerte Que intuye cercana y prevé una muerte violenta Y prematura consecuencia de su posesión a los que estaban en el poder Jesús parece que siente la tentación de llevar adelante su misión Por un camino distinto desde la cruz Pero enseguida a pesar de su turbulación Asume la fidelidad al Padre y el amor a los hombres Con la muerte de Jesús llegará al máximo la glorificación del Padre Porque a través de ella sucederán tres cosas importantes El juicio del mundo, la derrota del príncipe de este mundo y su resurrección Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones